¡Mario! 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 ¡Vamos! 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 ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡A la final! ¡Vamos, regal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos La chica está de manos arriba, venga, vamos, vamos. Nos acuerda a San Diego. Eh, que no, vamos a hacer las pruebas. Daniel, tú, la ponte a la derecha, hay que acallar. Si se va de caña. ¡Alguien! 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 Todavía no puedo, pero ahora ya me enteraré. Y esa canción para que quede bien hacer más cantante va a hablar. ¿Qué pasa? ¡Alguien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puta Barça! ¡Eeeh! Ahora, ¡Puta Leti! ¡Puta Leti! ¡Eeeh! ¡Puta Leti! ¡Eeeh! ¡Puta Leti! ¡Eeeh! ¡Que baten a dinero! 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 Y ahora, la gente va a ganar que salir de calle, ¡que bote el Bernabéu! ¡Que bote el Bernabéu! ¡Que bote el Bernabéu! Y ahora, ¡muy de Espacio! ¡Que bote el Bernabéu! ¡Que bote el Bernabéu! ¡Que bote el Bernabéu! ¡Que bote el Bernabéu! ¡Gracias!